El general de división Ramón Pardo Guerra, jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, realizó una breve visita al municipio de Nevitas. Inicialmente contactó con directivos de la empresa química Revolución de Octubre, uno de los centros más importantes del territorio. En la central termoeléctrica 10 de octubre, se interesó por la situación de la planta y recibió explicación pormenorizada del estado de cada una de las tres unidades. El bloque 4 es muy regular y trabaja gracias al ingenio de los obreros. Se opera de forma manual y no dispone de piezas para reparar la automática. La unidad 5 ya está fuera del ciclo de mantenimiento, que está planificado por 60 días y dispone de los recursos para recuperar su capacidad de generación instalada. Pero solo se hará cuando el Sistema Electroenergético Nacional pueda prescindir de su aporte. Por su parte, el bloque número 6 es uno de los tres más estables con que cuenta el Sistema Nacional. El miembro del Comité Central se preocupó por la incidencia de la COVID-19 en la central y conoció del riguroso sistema de medidas que aplica para preservar la salud del personal y garantizar el nivel operacional. Pardo Guerra insistió en la ampliación del trabajo a distancia y el uso de la técnica informática. Y resaltó el esfuerzo que realiza la mayoría de los trabajadores del sector energético para disminuir molestias a la población. Lisette Marcena Paul, Televisión Camagüey.